Bueno, hoy 4 de agosto, estamos en la terapia intensiva COVID del Hospital Regional de Río Grande. Un paciente de 32 años de edad sale de la terapia después de haber cursado 31 días, 31 días de internación acá con nosotros, en donde, bueno, sufrió una insuficiencia respiratoria por COVID-19 grave, presentando complicaciones, pero bueno, después de tanto esfuerzo del equipo de salud, hoy uno de nuestros pacientes se va a la sala general para continuar su tratamiento. Así que, bueno, muy contentos y nos vamos con el paciente a la sala general para que siga su tratamiento, ¿sí? Así que, bueno, vamos Franco todavía, 32 años, arriba nomás, aplausos, capo Franco. Así que, bueno, a seguir cuidándonos. Nada, todavía esto no se termina. Después de un año ni más, seguimos trabajando, hay todo un equipo detrás. Nada, enfermería, mediciólogos, técnicos, laboratorios, rayos, mucamas, cocinas, soferes, camilleros, administrativos, todo un equipo de salud que todavía sigue después de un año más. Gracias. 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 Gracias.